Compré alcohol etílico al 70%, por lo menos eso dice la etiqueta, vamos a comprobarlo. A falta de los equipos ideales para realizar esta medición, voy a utilizar en este caso una gramera o balanza electrónica, una jeringa, dos recipientes plásticos para recoger el volumen que voy a medir y una muestra de alcohol del 70%. Voy a medir entonces la masa correspondiente a 10 mililitros de alcohol etílico al 70%, el alcohol que he venido utilizando. Peso el recipiente vacío, llevo acero. En el recipiente que me quedó disponible he tomado una muestra del alcohol etílico del tarro porque me queda más fácil hacer la medición con la jeringa. Mido los primeros 5 centímetros. Llevo directamente al vaso dispuesto en la balanza electrónica. Mido 5 centímetros más para un total aproximado de 10 centímetros. Hago la lectura correspondiente de la masa. Vemos que los 10 mililitros de alcohol etílico tienen una masa de 9 gramos. Por último hago un estimado de la densidad dividiendo la masa entre el volumen. Obtenemos de esta manera un resultado de 0.9 gramos por mililitro. La literatura reporta el siguiente dato. La densidad del alcohol etílico al 70% es aproximadamente igual a 0.89 gramos por mililitro a una temperatura de 20 grados centígrados. Valor que puede variar si cambia la temperatura. Notes entonces como la densidad medida es aproximadamente igual a la densidad de referencia. Si al medir la densidad obtenemos un valor muy por encima del valor de referencia esto quiere decir que el producto del cual disponemos tiene menos alcohol que el reportado en etiqueta. Toda vez que la densidad del alcohol etílico de alta pureza estamos hablando de alcohol etílico al 96% es inferior a la densidad del agua cuando se comparan a temperaturas similares obviamente. Mientras la densidad del agua etílico de aproximadamente un gramo por mililitro la densidad del alcohol es aproximadamente de 0.78 o 0.79 gramos por mililitro. La mayor concentración de alcohol menor densidad. Concluimos entonces que la densidad del alcohol antiséptico del cual dispongo por ser tan cercana al valor que reporta la literatura me lleva a concluir que el producto que adquirí es un producto confiable desde el punto de vista de la medición que acabo de realizar. Una medición que por cierto es aproximada e indirecta de la concentración de alcohol etílico que trae este producto. Hasta una próxima oportunidad.